Yo sería así. A mí el corazón me lo arranca. Y bueno, y Ana también tiene mucho que contar. Espera, espera, que te estamos viendo en un anuncio de toque. Espera, es lo que tienen las tecnologías, ¿sabes? Un anuncio de toque de Alex Soudinos. Esa era él. Ese es ese. Es ese. Mira que es muy rápido. Ya ves. Sí, sí, sí. Oye, que lo ponen. Que lo ponen, por Dios. Oye, uno que no tiene pinta de yorki. Ese. Ese es ese. Gracias y buenas noches. Adiós. Ahí he visto que rápido. Ole. Ole, gracias. No pongan lo mío, ¿eh? Nada. No voy a aburrir. He hecho teatro también. Estoy preparando también el arco nuevo de teatro que todavía está ahí festándose. He cantado en muchos grupos y actualmente busco grupo de metal a poder ser. A ver si me puedo retirar haciéndome estrella del rojo. Bien. No, no, habla, habla. Habla, habla. Habla. Ha hecho teatro, ha hecho un montonazo de obras de teatro maravillosas. Ha ganado dos premios de mejor actriz. dos años seguidos ha hecho de todo la universidad de Madrid todos los años se organiza un certamen de teatro se presentan unas 15-20 compañías al año y los dos años consecutivos que he participado los premios no sabemos leer mejor y reparto el año siguiente mejor actriz protagonista interpretando a un hombre esto que decía no os perdáis las aventuras de eddie y eddie solo en Cartoon Network y cerró porque que me estaba planteado para que tuviéramos un extra de nuevos y preguntas pero ya que estamos pues yo creo que es más fácil que nos preguntéis vosotros que es lo que queréis saber sobre los doblajes o sobre los personajes o lo que van a ser muy buenas Dinos aparte del Johnny Veste que más haces En casa no voy a tener doblajes Y en casa también a ver que lo conozcáis pues amor de Kai historias corrientes es verdad a Marcia yo como conozco a vuestra madre a Jerry que es el padre de 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 Pile Esteきた de Pilen Try ¿No? ¿No? Sí Y tú qué tal? Yo bien gracias Bueno pues a ver ya que poco usamos 威 Padre me y tu sassoy eee El gordito o a Es que haces de ti Eh Tu padre me quiere, ¿quién lo sabe? Por ejemplo, en droga Juan... En droga Juan, en droga Juan, en Dago, los Pokémon. ¡Espera, yo ya que te va! Vamos a decir que tipo ya es porque es lo que me gusta. Por lo que veo. Joaquín de Dago, a cara. Yo a Jesús. También, en A Jesús. A Jesús, a la voz. Modern Family, a Guadalu. Yo, Andy. ¿Qué más hago yo? Tú te lo sabes porque yo. Trae mi hijo. Que es un bestia de la interpretación. Es mentira, es un 63 años metido en ese cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, en Zepera o a... A Bufo. ¡Sí, Bufo! Tito, ya yo. Tito, ya yo. Tito, ya yo. Tito, ya yo. ¿Qué estás haciendo? Y... Yo qué sé. El juego de tronosalba. ¿Yo, Fibli? ¿No lo he dicho? No lo he dicho. No, te faltaba. Pues soy yo, Fibaraz, te lo ni. ¡Yo soy el rey! ¡Te queremos! ¡La mierda, pues! Y... Y... ¡Tú! 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 Lo que más nos suelen interesar en este tipo de foros, pues es, por ejemplo, Zoro, de One Piece, o Shikamaru Naruto. ¡Ah, dos, Naruto! ¡Ah, dos, Naruto! ¡Ah, dos, Naruto! ¡Es que yo me hago de panela! Y... ¡Para un momento, ¿qué hace One Piece? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! 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 Así se le rompen se las reclamos, HASAY mani! ¡Vamamos! ¡ £, tons de herramientas, sumUPIOS todos a la can relepton! Y bueno, pues nos pasa este… Y los Yokai… Y los Yokai Watch también es de Barcelona, es de Barcelona que lo tengo ya piñaaao ya… ¡En general! Y aquí está mi hermana Bot Bearspoja que aplica mezcladas a dos audios… Oye, una cosa, una cosa, es verdad o es un buró que a ti te ofrecien si no tú obligan de hacer una patruda, en hacer la serie de Bob Esponja. A mí, es que es un tema, bueno, es la verdad, es absolutamente la verdad. Yo estaba... Es una tontería que saques a los mismos temas, porque no vamos a terminar muy mal que hermano y yo, porque es la pura verdad. O sea, yo... Mucho mejor Alejandro. No, muchísimo mejor que yo lo hubiera hecho, sin lugar a dudas, porque su personaje es así, pero bueno. En un inicio cuando empezamos, cuando se empezó la serie hace, no sé, 94, 95, hicimos la prueba con un montón de gente y es verdad que me dijeron a mí, y ya con las horas dadas, hubo una... No, no se repitieron, lo que pasa es que yo estaba haciendo un curso del 96 en sincronía para Nickelodeon, estaba haciendo una que tú has hecho también que se llamaba Cablan para Nickelodeon y José Luis, digo, sí, el marmodillo, que era el que estaba encargado de producción en ese momento, me dijo, me sacó Yolanda que era la que estaba en Nickelodeon, me dijo, me han sacado toda esta lista de serie que estaba haciendo con ellos, entonces no quieren que la hagas con las horas dadas. Pero bueno. Menos mal, porque lo ha hecho tan bien y lo ha hecho muy bien él, está mucho mejor dado y yo creo que directamente se equivocaron en la prueba porque me hubiera hecho. ¿Hay un capítulo que también sales tú haciendo de su hermano? Sí. No, haciendo del primo, ¿no? Del primo. Haciendo de hermanos. No, haciendo del primo. Ah, su primo. Primo Stanley. Primo Stanley, mira. Esa es yo. Esa es yo. Es mi hijo de... Yo caí. Yo caí muy. Y bueno, te toca. Yo soy Alex Audidos, llevo 30 años en este maravilloso mundo del mundo. ¿Solo? Igual que ellos, 30 de los que sean. Desde que éramos pequeñitos empezamos en esta maravillosa profesión que hace poco, como todos sabréis y sois simpatizantes de todo esto, hemos estado defendiendo con uñas y dientes. Hemos ganado una huelga. Sí, señor. En el medio de todos vosotros, en las redes sociales, y metiendo caña a todas estas grandes productoras como Netflix, como HBO, que en un momento dado se han encontrado en la tesitura de tener que sustituir nuestras voces por gente que lamentablemente ha decidido trabajar en forma de esquirón. O sea que muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis. Gracias a vosotros, de verdad, porque... Y todos los que estáis aquí un poco simpatizando y haciendo piña con nosotros, porque nosotros, la referencia más importante que tenemos de este mundo, al fin y al cabo, empieza y acaba en las salas de doblaje. Vosotros sois el único feedback que tenemos. Respecto a lo demás, pues bueno, pues... Un aplauso para ellos, ¿no? Sí, sí. Un aplauso para nosotros. Un aplauso para nosotros. En este mundo, pues bueno, anda, miras, está el Gus... Gustavo. Gustavo, Gustavo. Busca el yo de la segunda generación. Sí, señor. Y bueno, pues... Decir las cosas que he hecho, pues a ver, soy Des en Austiniali, soy Max en los Thunderman, soy Bobes Bonja, soy Jorge Locero en Borderlands, soy... Bordela. Pues mira que soy un buón, ¿eh? Hice una película maravillosa aquí, junto a mi grandísimo compañero de Dubós, un monstruo que se llamaba la película de los Muppets, que hacíamos hermanos, ¿verdad? Sí. Yo era el muñequito, una película que... Canto a la cabecera de Phineas Isbell, canto a la cabecera de la patrulla canina, soy Teodoro. Cántala, 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 cántala. A su vez de fría, soy de vacaciones. No es de fría. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cómo que vos! ¿Esa da al fin y a su per? Sí, claro. ¿Patrulla canina? Ya está aquí, ya llegó, la patrulla canina. Pero si estos son muy mayores para que les guste la patrulla. A mí me gusta. Y bueno, también me dedico a la música, he hecho muchísimas... He tenido la suerte de... Por ejemplo, ahora estoy haciendo las canciones de Alvin y las Arrillas, a boda Teodoro, hermanos Alvin, el dirige la serie. Bueno, en realidad, las hemos interpretado a varios actores a este reparto a lo largo de muchos años, porque es una partidilla. Y bueno, el doblaje es una profesión así, te hace... te da trabajos en forma de regalo, porque hay veces que esto no es trabajar, es ir a disfrutar plenamente. Este es un mundo artístico, tenemos una parte técnica muy grande que tenemos que nominar, pero es una labor artística. Nos gusta que a la gente le llegue esa parte artística que desarrollamos, también para inspirar a futuros artistas y actores. Seguro que entre vosotros hay más de uno y seguro que lograremos algún día en los pueblos atriles. Y no me quino enrolla más, os voy a presentar a mi querida Ana de Castro y a mi adorada Anita, que es lo más y creo que es lo que hoy nos tiene a todos aquí reputidos. Un aplauso para ella. Bueno, pues yo, además de a Tracer, que ya creo que la conatréis todos aquí, así, trabajos que ella ha hecho últimamente a Ado y de niña, en Horizon, sin embarazo, en el Fuego de Tronos, la niña no está por mi también. ¡Ay, pobre! ¡No me lleves el laje, por favor! ¡Pobre! ¡Aaah! ¡Ay, pobre! Ganó, una vez ganó un concurso de gritos en el concierto, ¿eh? Es verdad, unos cuartos. Y qué más, a la Power Ranger Rosa en Mega Force y Super Mega Force, ahora en las nuevas de Pokémon a un personaje nuevo que acompaña a Astrid y a la Mereida, de Hilos Miratas en un caso más, a Dixi, y bueno, pues nada, ya nos conocéis un poquito de lo que hacemos cada uno y lo que queráis preguntarnos, pues, aquí estamos con vosotros. ¿Qué queréis que destrocemos? Lleva, levanta la mano y me acerco yo con el micrófono. ¿Pasando el micro o qué? ¿No nos va a llegar? Estaría bien que pasamos. Pregunta, pregunta, si no vamos a ver. ¿Qué haces tan típica? 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 La gente no habla. Mira, yo os propongo una pregunta. ¿Quién de nosotros liga más? Sí, seguro que soy yo. ¿Cuántos días? No quiero grabando la voz del personaje también? ¿Cómo empezaron? Soy bastante conocido desde el mundo de la animación y los videojuegos. ¿Seríais capaces de recordar vuestros primeros trabajos dentro de la animación tanto japonesa o americana como dentro de los videojuegos? Yo sí, pero es que no me hayas naceo tú. Se llamaba Las monstruoplandas. A mi me hace suena. No, No. Estadores de la luz, una serie francesa, pero hace mucho, ¿verdad? Sí, exacto, yo era Chase. Pumuki entra en animación, se vale, se vale, porque yo hice ambientes en Pumuki. Unos chavalitos y tal, eso fue lo primero de animación. ¿Cómo se llamaba a los otros, no? Los de... Los Fraggle Rock. Hostia. No, 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 no. No, 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 no. Yo he sido chavos, pero pues son muy pequeñas, ¿eh? También hay que decir que nosotros que pertenecemos a una generación en la que cuando empezamos el doblaje, bueno, sí, era analógico, pero es que a nosotros nos llamaban los jóvenes. O sea, a la gente que nos llamaba, éramos los jovenitos del doblaje. Es que erais niños. Este iba con una botella de Coca-Cola y una pajita. Este, bueno, era todos así, tenían 14, 13 años, 12 años. Yo ya lo tenía. ¿Y ahora? Sí. Hay una diferencia tremenda, no solo en el tipo de repartos, que es en la forma de rodar, en el tipo de planos, en el tipo de temática, en el tipo de héroes. Antes los héroes eran gente muy mayor, muy dura, que fumaba, contra plantas, que tenían todas las cosas graves y tal. Luego, sin embargo, el héroe se ha ido rejuveneciendo hasta los días de hoy, que quizá los héroes tienen, son todos adolescentes prácticamente. Porque los héroes, en general, son chavales, a lo menos jóvenes, que entonces eran tíos muy mayores. Y eran gente con una formación. Venían todos del teatro, del cine, eran actores que habían hecho muchas cosas. Entonces, claro, eran voces muy curtidas, muy cultivadas. Y que decir uno, pues había mucha gente, desde tu padre, Héctor Cantoya, que es de los pocos que nos quedan de aquellas épocas, quién era de los jóvenes. Pues había gente como Jesús Nieto, como el Jairo Calvo, había gente importantísima, con unas voces importantísimas y con una trayectoria muy importante, que son los que a nosotros nos han criado un poco. La gente que te pasaba la mano por el ojo y te decía, hijo, mira, haz esto, no te das cuenta que tal y igual. Mírale a los otros, mírate de su boca, mira lo que está pasando. Y ese tipo de formación para nosotros ha sido muy buena. Sí, porque además, una cosa que nos enseñaban antes, a diferencia de ahora, eso ha cambiado un poco, porque ahora hay muchas escuelas que nos enseñan. Toda esta gente, aparte de enseñarnos a interpretar, nos daba una educación dentro de la profesión, que es una cosa que se ha perdido bastante. Esos nuestros valores, justamente lo que hemos estado defendiendo ahora. Toda esa educación, toda esa cultura de nuestra profesión, nos la ha dado esta gente mayor, pues eso, si Félix, Cordero, Simón Ramírez, Nieto. Pero es que, claro, no te puedes poner a nombrar porque son tantos y tan buenos que Anita, Matilde Conesa, una maravilla. Tenemos lo mejor de lo mejor, Julio Núñez, que no te puedes poner a decir nada, porque no te puedes poner a decir nada, porque no te puedes poner a decir nada, porque si son tantos y tan buenos, que sería, dejarlos, Claudio Rodríguez, que quedan tan mayores, porque luego, pues Héctor, pues todavía el tío está, está a fútbol. Se juega a tenis. Entonces, pues sobre todo destacar que nosotros admiramos a un montón de gente de la época en la que empezamos, pero además, sobre todo destacar la educación que nos daban. Porque más que nada, esto no es nuestro trabajo, es nuestra vida realmente. Es que son tantas horas implicándote, interpretando y compartiendo con tus compañeros y demás, que es que forma parte ya de tu vida, ya se desliga de una parte más, casi la más importante. A mí me gusta hacer un apunte también. Es cierto que, y lo digo un poco porque ahora estamos aquí porque nos une el amor al doblaje, el amor a la animación y al cine en general, ¿no? A la interpretación. A la interpretación. Lo digo por si, pues para que sepáis un poco de nuestra historia, ¿no? Nosotros, en su día, la gente que recalaba el doblaje era gente que venía del teatro, de la radio, del mundo artístico en general, de los escenarios del teatro directamente a las salas de doblaje. Y ahora voy a dar un palito un poco a nuestra confesión, porque ahora estamos sufriendo un relevo, pero también de gente, lo digo por si en un montado os apetece tener contacto en este mundo, que por el fenómeno doblajitis. La doblajitis no es interpretación, no es poner esas voces que nos llegan, no, no. Pero nosotros quisiéramos seguir un poco manteniendo ese espíritu de la interpretación, de los actores, de lo artístico, de la parte artística de nuestra profesión. Por favor, si alguno de vosotros el día de mañana quiere realmente trabajar en esta profesión, a quien acceder, primero que aprenda valores, que aprenda un poco de historia, de lo que nosotros hemos defendido a través de los años, incluso ahora con esta huelga, y que sobre todo que aprenda arte, o sea, que aprenda interpretación, que aprenda, o sea, que use la vida como cancha de trabajo para esto. Un poco lo que hacéis vosotros, ¿no?, con vuestros disfraces, con vuestra forma de ver la vida. Pues eso es un poco lo que nosotros queremos defender. O sea, que al doblaje se siga conservando esa parte romántica. Nada más. ¡Bravo! ¿Cuál de vuestros personajes que habéis interpretado, con cuál os lo habéis pasado mejor y por qué? ¿Pero para quién esa pregunta? Para todos. Para todos. Para ti. ¿Con cuál nos hemos sentido mejor o cuál nos ha gustado más? ¿Con cuál os lo habéis pasado mejor? ¿Os habéis divertido más haciéndolo? Es que es complicado, porque depende. Hay personajes que te lo pasas bomba un capítulo y otro no. Entonces, tendría que hacer memoria ahora mismo y pensar cuál de todos ha sido la más divertida. Pero no solamente por el personaje, quizás sigo por el reparto. Yo, en mi caso, la que más me ha reído ha sido cómo conocí a vuestra madre. Porque teníamos un cachón de unos cinco en sala, constante, todo el tiempo, que era muy divertido. Y los miércoles por la tarde, que era cuando doblábamos, como decía vuestra madre, que fueron nueve años, todos los miércoles, todas las tardes, teníamos siempre esa serie. Y lo hacíamos, además, porque el doblaje durante mucho tiempo se hacía todos juntos. Pero cuando entró en el audio digital, ya no hacía falta. Se podía grabar uno, luego otro, luego otro, y luego eso se montaba y no había problema. Entonces, cuando entró en el audio digital, cada vez nos empezamos a separar más. Y hay muchas veces que estamos solos. Hacer lo tuyo y luego viene otro y hacer lo suyo y viene otro y hacer lo suyo. Un poco para optimizar los tiempos. Pero en ese momento, con esa serie, digamos que se llegó a la idea de que estuviéramos todos juntos en sala. Y el cachondeo que hubo en esa era, en ese, todo el tiempo, yo creo que además todo eso, luego traspasó un poco los personajes, pero todo el tiempo el cachondeo que había entre nosotros era divertidísimo, ¿no? Había veces que no se podía, o podíamos hacer el tec, o que el otro te estaba diciendo tontería, o que el otro te estaba diciendo no sé qué, o de todo. Entonces, el paso para la verdad, que vengo con una cosa que no me acuerdo cómo se llama. Yo voy a ser rápido, porque podía decirte, podía decir montones, pero voy a decirte lo más recente. Yo me lo estoy pasando de maravilla, ya no, porque no había ni más temporadas. Y es una serie que hago que se llama los Breadwinners, que son dos patos que reparten pan. Es una serie superloca, que cantamos raro, que es un vikingo, que es un castor vikingo, y con esas series nos estamos pasando. Y el panadero. Y luego, rápidamente, una del pasado, que ni os acordaréis, pero Javi y yo nos acordamos seguro, porque nos lo pasamos de puta madre con ella, que se llamaban colegas de clase. Ah, ostras. Y él, es que tú hacías un chile y hacías un negrito, y nos lo pasamos de puta madre con esa serie. Lo voy a pasar una poquita. Poquísimas veces la pasaban por la mañana, a las siete de la mañana, y ya... Y ya está en la mente, pero lo pasaba muy bien. Yo me lo pasé muy bien con una serie que se llamaba Gingel. Ah, Gingel. Mira, hacía un muñequito que iba siempre con un amigo que era Alex. Y en esa serie nos dejaban, era con Ramiro. Nos dejaban cambiar el... Nos dejaban cambiar el guión. Con lo cual... Imaginaos. Hubo un tape que me decía Alex, ¿qué tal han regalado los reyes? Y yo decía, me han regalado una botella de Superglutite Dalitro y una Fly Estadion. Superglutite Dalitro. Dalitro, sí, sí, sí. Y la verdad es que ahora me lo estoy pasando muy bien doblando a... A ver, lo voy a decir. Freddy Hermor, de toda la vida. No, es de una serie que se llama Meiji Motel. No sé si la habéis gustado, ¿no? Sí, bien, bien. Bien, pues hago a Norman Bates y me lo estoy pasando que te ganas fortalezas. O sea, ese actor es súper difícil, pero muy bien. La verdad es que mola, mola mucho. De hecho, que te haya pasado bien, no quedas justo. Yo, es que es muy difícil decir un papel. Yo tengo muy buen recuerdo, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama Meiji Motel? Bueno, por ejemplo, en... No. En Agustiniali, el des... ¿Sabéis qué sería ese Agustiniali? Sí. El pelirrojo este. Pues para mí ese ha sido un personaje muy difícil y un reto para mí es que me ha encantado. Me lo pasé muy bien con este señor Eduardo Vos, haciendo... Yo siempre la pongo como ejemplo la de los Muppets, porque era un personaje monísimo, Walter, y cantamos canciones. A ver, una cosa sobre mí, yo empecé en la música a la vez que en doblaje, ¿no? Siempre me ha gustado cantar. Y esa faceta, pues, salió en un momento dado de mi vida, en doblaje, pues salió a empezar a cantar rositas y tal. Y al fin, una persona que adoro, que se llama Carlos Visielo, que no conoce a nadie, pero para mí no tengo tatuado en mi corazón, me convirtió en cantante en doblaje. Y yo soñaba toda la vida con cantar esas canciones de Disney y esas cosas que salían por la tele. Y de repente un día me vi en una sala de doblaje, cantando una canción, en una película de Disney, haciendo un personaje precioso y para mí fue un sueño. O sea, no hay palabras. Pues estos son, bueno, regalos que obtenemos de esta procesión que, bueno, que a veces que no sabemos ni... Yo no sé, o sea, si en un momento dado nosotros nos preguntan muchas veces, pues ¿cuánto gan? Pues yo no sé lo que gané en esa película. No, no, o sea, pero es que lo tengo muy dentro. Bob Esponja, por supuesto, porque llevo 18 años con él, conmigo, he aprendido de él. Yo sé que él también ha aprendido de mí, aunque parezca una gilipollez, pero así os lo digo. Y bueno, pero en definitiva, lo que nosotros hayamos podido disfrutar o dejar de disfrutar con personajes siempre ha sido a través de los compañeros. Siempre ha sido a través de quién has tenido al lado, de quién te ha reído la coña, de quién te ha dicho que bien, de... No sé, pues los trabajos los hacen muchas veces especiales las personas que, bueno, pues que el elenco de actores que componemos todas estas series, ¿no? Estamos, lo asentíamos a momentos, a personas, a risas, a malos momentos, ¿no? Bueno, es todo esto. Vamos a ver lo que nos dice Anita. Pues a mí... ¿Esto se puede sacar? Sí, se puede sacar. ¿Hola? A mí lo que más me gusta doblar así genérico son personajes que sean muy intensos, que rían y que sufran con vendencia. Loco, locas, pijas, borrachas, putas, yokis, macarras... Ese tipo de personajes así, muy viscerales, es que es con lo que más disfruto yo, que le resulta más fácil. A mí me resulta más fácil llegar a ser un personaje así tan intenso y tan desgarrador, que por ejemplo, hacer de camarera dos, se cuenta. No sé, pero no está más fácil. Y luego, por otro lado, creo que es un terreno en el que se me tiene menos explotada o menos conocida y tengo ganas de darle la vuelta ahí a la tortilla, que me den más villanas y más locas, porque me gusta más. Creo que eso me da genial y aparte la catarsis que sientes pidiendo tacos y chillante y cosas así, pues mola mucho más. Es más, una lamita, una chica mona y tal, pero evidentemente cualquier personaje que hace, nosotros decimos que tenga chicha, que le pasen cosas, o sea, esos son los más difíciles, yo recuerdo una serie que se llama Key and Bill, no sé si la habéis visto, bueno, una serie muy rara que éramos la abuela, así yo prácticamente, solo es toda la serie, y es una serie que se compone de sketch de estos personajes que cada dos segundos se hacen un sketch distinto. Entonces, claro, es muy complicado porque uno hace una cosa, el otro hace otra, y tienes que cambiar tus registros muy rápido, ¿no? Y te lo ponen muy difícil y es muy complicado y te... Pero luego, al final, eso es lo que nos gusta, que a nosotros nos va a la marcha, nos gusta... Que las cosas tengan cuerpo, que tengan chicha, ¿no? Yo hago al Joker de Gotham, y bueno, ¿cuánto? ¿La verdad? ¿Lo habéis visto? ¿Gotham? Sí. Pues eso. Más manos. Gracias. Más manos, más manos. Más melo. ¿Alguna pregunta más? ¿Estás una abuela? Sí, bueno, voy a hacer dos preguntas, ¿vale? En primer lugar, antes de todo, quiero felicitaros también, nos escuchamos mucho. Ya, ya lo estoy viendo. Y yo creo que, sobre todo aquí, en España, se nota mucho el trabajo de la interpretación de los dobladores en la repercusión biopositiva de los actores o de los personajes que interpretan, porque hay muchos actores que deben crear parte de su carrera, al menos aquí, a las voces que vosotros ponéis. Así que, me lo coméis felicidades por eso. Gracias. A raíz de esto también les quiero preguntar, porque muchas veces llama la atención, cuando escuchas a un actor hablar en su voz original, que la voz es totalmente distinta de muchas veces la que tiene asignada o la que encontramos en el doblaje. Entonces, mi primera pregunta es, ¿esto de alguna manera viene dada bien por la compañía, la distribuidora, por lo que estáis a las cartas, a los chinos, a quien te toca esto, a quien te toca el otro, etcétera? Y mi segunda pregunta también, y ya la dejo el micrófono. Quiero preguntar también si habéis tenido la posibilidad o la suerte, o la mala suerte quizás, no lo sé, de haberos podido encontrar o conocer a algunos de los actores a los que le ponéis vos. Y si tenéis alguna anécdota, gracias a la mano, perfecto. Gracias. Hay por aquí alguna tracer, ¿eh? Yo he tenido la suerte. A ver, no es normal que no, te contesto que no a la segunda, no es normal, yo no sé si vosotros habéis tenido la suerte, pero no es normal. Lo echamos a España. Yo conocía a Gópez Ponja. Sí, en el fondo de bikini. Me estaba luchando, me fui por el este que... Y llegaste al fondo de bikini. Fondo de bikini ahí, con el medio de Hustle y con el medio de Hustle. Está, lo juro, acabé con el David Hustle, cofese y, en serio, no lo vayan. Porque no es normal. No es normal. ¿Dónde vas? No, 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 no. ¿Dónde vas? Ahora, que va a llegar conmigo. No es normal. Nosotros te decían, lo echamos en falta porque a veces yo entiendo que no nos van a llevar nosotros a Los Ángeles o van a venir ellos a Los Ángeles aquí. Pero vamos, si vienen aquí a rodar, entendemos que la compañía de alguna manera, por ejemplo, el Juego de Tronos, pues se ha estado rodando aquí en España durante muchos meses. Pues quizá no hubiera estado mal que nos hubieran citado a los actores de doblaje que doblamos a quizá los más representativos para hacer algún tipo de gracia, algún de marketing o alguna cosa que pudiéramos de alguna manera conocerles, por un lado, y por otro lado, que ellos realizaran este conocimiento como un arma de marketing y tal. Si fuéramos actores de imagen, si estuviéramos en AIDA o en Aquino de Tien Viva, entonces sí, nos habría llevado seguro. Pero cada vez nos está conocido un poquito más de todas las maneras, porque gracias a vosotros y todo esto que nos está dando, que nos sigamos nueve años, diez años, cada vez se nos van conociendo los actores de doblaje más, y yo creo que esto tiene una tendencia a la luz. Y ya que tienes el libro y eres director, pues contéstale tú a la primera. Y la primera pregunta cuál era. Después de que ni la tengo, porque ganamos tan poco dinero. La primera pregunta era que muchas veces las voces que encontramos en la versión doblada son muy distintas de la voz que tiene el actor en la versión original. ¿Qué si esto obedece a alguna directriz de la compañía, la distribuidora, etcétera, o cómo se asignan las voces de cada personaje? No, pues, vamos a ver, antes era únicamente criterio del director, ahora hay montones de finales, o sea, directamente puede meter baza desde una persona entre medias entre el cliente y el estudio y el director, luego puede ser el cliente, puede ser el criterio, tendría que ser el criterio del director. Y bueno, pues muchas veces también tienes que plantearte que voces originales, el criterio del director es el que debería esperar, pero luego te encuentras a lo mejor con que voces originales, pues todo el mundo habla mucho de, no sé, de Bruce Willis, de la voz original que tiene esa voz muy aguda, ¿sabes? Muchas veces siempre se hace para intentar mejorar. Y lo que es el criterio, 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 tiene que ser siempre por el director, luego se hacen pruebas, pruebas que no sabemos exactamente quién las encamina y el criterio que tiene, pero vienen de más arriba. ¿Sabes? Que se nos proponen una serie de posibilidades, el director da varias voces para un mismo personaje y hay alguien que lo lee. Sí, porque no siempre es el color de la voz, que sea más aguda o más grave, sino es lo que representa el personaje que tú vas a doblar. Y entonces, bueno, pues puede tener la voz un poco más grave un poco más aguda, es el concepto del personaje, la composición global del personaje en lo que se fija. Este actor, pues le da un rollo a lo mejor más de la calle, más urbano, este a lo mejor porque tiene un... es demasiado más estético, más fino, digamos, a la hora de hablar y tal. Entonces, van más a la forma de lo que es el personaje más que a la voz en concreto, el tono de la voz, el timbre, ¿no? Es lo que se busca más el global, creo yo, ¿no? De todas formas pasa una cosa también que la voz es como el ADN, o sea, hay gente que igual se le da muy bien sacar los timbres de otras personas, imitarlos, pero nosotros cuando nos eligen para papeles... A ver, hay una parte dentro del nocaje en lo que nosotros tenemos que imitar un poco el rollo de interpretar a esos actores, pero no hay dos voces iguales, eso es muy difícil. Ahí lo que valoran un poco es que tu voz se pegue a la cara de ese personaje, que existe un poco de rollo, de comunión entre tu forma de interpretar, tu forma de hacer, un poco intentándote acercar al personaje real y, o sea, que funcione, en definitiva que funcione, ¿no? Es un poco lo que valoran, ¿no? Porque luego en los repartos hay voces que son muy diferentes, pero funcionan realmente, ¿no? Esto va el caso este de Henry Bogart, ¿no? Que, bueno, en el original no tiene nada que ver, pero en el original tiene un voz a raro. Que era lo que componía el personaje, ¿no? Efectivamente. Un tipo duro, ¿a quién te viera una vez así? Te viera, te viera, te viera, te viera, te viera. Nosotros buscaban, la verdad, que le diera esa captura, esa presencia. Que al final nuestro trabajo es imitar al original. Evidentemente hay un trabajo actoral detrás, artístico, pero al final me hay que olvidar que el doblaje como industria nace como una herramienta de traducción para exportar una obra artística, en este caso audiovisual, a un país de una obra distinta. Como puede ser, por ejemplo, la literatura, traducir un libro a otras lenguas. El trabajo del traductor de un libro pues tiene que ser, no debe dejarse llevar por su creatividad, por su escritor frustrado y lo que debe hacer es plasmar de la manera más fiel posible lo que el escritor ha escrito en el original, ¿no? En nuestro caso es así también. Hay mucho personal lo que pone, en mi planta personal, pero al final capo es tu voz, tu estado anímico del día, la chispa que tenga cada uno, la viscónica que tenga cada uno, eso es diferente, ¿no? Pero no hay que olvidar que nuestro trabajo es imitar al original en todo lo que podamos. Si se puede incluso acercar tu timbre, si puedes tú acercar tu timbre al del original, pues mejor. Y desde luego la interpretación y todo, ¿no? Entonces yo creo que el criterio para un preparo que debe tener un director a parte de decir, jo, es que este personaje a lo mejor con la interpretación el timbre se parece más al de no sé quién, pero este me lo va a dar mejor la interpretación, pero bueno, tiene que ser un convenio de factores y creo que para ser una traducción lo más honesta posible que es lo que se merece el público. ¿No? ¿No hay una pregunta? Ella. ¿Tú? ¿Sin micrófono? ¿Yo? ¿Sin micrófono? Sí, sí. Vale. Que aparte de haber trabajado del doblaje, ¿qué otros trabajos habéis hecho? ¿Si habéis hecho o no? Por ejemplo, actuar, actriz, musical... Yo he hecho teatro, sí. Lo que pasa es que yo cuando me dedico en él, cuando dejo de hacer teatro y empiezo a hacer doblajes en el año 89, o sea que no hace mucho. Empecé a hacer doblaje, de hecho, mi idea era hacer teatro musical, que me gustaba mucho, pero en los años 80 eran complicados para eso. ¿Por qué? Porque no había tantas televisiones, no había tantas producciones como allá. De hecho, no había ninguno. Hacía una tejacita, iba a la gatocha, pero no hacían producciones como ahora. Y entonces, un buen día, apareció el doblaje y me quedé. Anteriormente a eso, pues sí, he hecho alguna cosita en televisión, alguna pequeña aparición en series, en el Cervé, en el Cervé, pero eran cosas muy pequeñitas porque estaba empezando mi carrera. Entonces, de repente apareció el doblaje, ahí me quedé. Tuve oportunidad de hacer otras cosas, pero es como decir, ¿dejo esto que ya he conseguido, que ya me va bien, que estoy trabajando, que estoy funcionando para dejarlo y inventarme otra cosa? Pues no. Hice una cosita de teatro estando ya haciendo doblaje, que hicimos una cosa ahí en el Albénix y demás, pero digamos que me he centrado en el doblaje y lo demás lo he dejado. Pues a ver, yo empecé haciendo teatro, pero era teatro en mi colegio y bueno, el señor que nos enseñaba a hacer teatro era Roberto Cuenta, que es un monstruo también del doblaje. Pues me llamó para hacer cositas pequeñitas en doblaje y empecé haciendo la serie de Arnold y bueno, luego hubo un cambio de voz, tenía ahí un cambio en que la gente no sabía para qué llamarme porque no tenía voz de niño, pero tampoco tenía voz de adolescente y trabajé en la plataforma del Carrefour, luego trabajé con mis primos porque todos se dedican a la construcción y me puse a escarbar haciendo sótano. Lo juro, lo juro que es verdad. Y un día el primo me dijo tenemos que ir a quitar unas piedras de una fachada y estaba yo en un cuarto piso en un árbol de madera y me dice y me dice cógela primo, cógela, cógela piedra y me hizo darle golpe y yo decía pero qué dice, que era así en mi ría y digo voy para abajo. Y en ese momento dije me tengo que dedicar al doblaje como sea. Y desde aquel entonces hice series de televisión, una serie de televisión, he salido de mi hermana, de farmacia de guardia, facito durante representante, bueno, cositas, episodicos que salen y hace unos días hice un capítulo de hospital central, no me pongo bien. Centro médico. Centro médico. Centro médico. Estamos en cuenta que hay que hacer lo que sea. Hemos pasado por centro médico. Y hago teatro también en la sala tarampana todos los años, hago una obra infantil que se llama Mi querido monstruo que nunca había salado para ir a verle. Cabrón, muy bonita, muy bonita. Os animo a que la veáis en Halloween. Sí, hacemos lo que sea, lo que nos llaman. Hacemos radio, puñal de radio, también, spot de televisión. Voy a hacer un report de televisión para que veáis por qué lo de los yokai. Es que hago la campaña de los yokai y por eso se me ha ido la cabeza antes. Oye, ¿a ti te pagan los de yokai? Sí, sí, claro. Cada vez que decís un yokai, un euro. Cada vez que decís un yokai, ¿Cómo es lo de yokai? ¿Qué ves? Yokai Watch para el intento 3DS y dos de ese. Y ahora yo, pues he hecho teatro de pequeño en el cole, una vez en el parque de atracción una necesidad de Valdasar. Y pintado con Betún. Y que un huevo. Y pintado con Betún. Sí, nadie quería hacer de Valdasar y dije, bueno, venga yo, y la verdad es que tuvo éxito. Y nada, así luego, pues eso es lo que he hecho. Publicidad y tal, tuve oportunidad de empezar a hacer imagen, en series cuando a principios de los noventa empezaron las series y tal, hice dos intentos, una película con el hogar que nos fuimos a París a rodar y me moría de vergüenza. Yo soy muy típido, a mí me encanta estar detrás del micro, soy muy típido para hacer imagen. Y muy feo. Y muy feo. ¿Sos clara? Yo tengo un niño propio. Este no os lo quitéis, tiene cola. A lo camino. Bueno, pues yo he hecho un poquito de teatro también, empecé en el cole, también con un par de compañeros que ahora están petándolo, uno era Agustín Jiménez, este el cómico, que hace muchos monólogos, y Sallago también, que ahora está, bueno, Agustín Jiménez, el macho imérico español. Ese, ese. Y estuvimos un tiempo haciendo representaciones y tal, así, la verdad que moló mucho, pero igual me pasó. Empecé también con la música, el dibujo tal, al final de hacer el dibujo, empecé con la música, he hecho mucha radio, he hecho mucha radio, empecé en Radio España, estuvimos un tiempo también, también Javi colaboró, bramas con nosotros, también, ¿te acuerdas? Sí, bueno, el amo de Madrid, de pequeñitos, con mi hermano también, que era una emisora, que, bueno, se convirtió en Radio España y tal, radio, he hecho mucha radio, y, y luego, también por mi parte musical, pues, me he dedicado a cantar, también tengo una faceta de compositor musical, he compuesto mucha banda sonora, he hecho muchos documentales, los fondos documentales, los fondos musicales de los documentales, las cabeceras, trabajo también en, bueno, en Granja, ¿de qué? De Granja, ¿de qué? Sí o no. Es que, lo que pasa es que los que cantamos, ¿verdad Edu?, de vez en cuando nos llaman para hacer cosas de estas de cantar, pero a mí, sobre todo, me gusta mucho la composición pura y dura, de bandas sonora, películas, pues, he hecho de todo cortos, no sé, de todo, y, y algo de imagen, he hecho algunas cositas de imagen, pero vamos, mi punto fuerte, desde luego, ha sido, bueno, siempre lo he dicho, si algún día no puedo dedicarme al doblaje, intentaré dedicarme a la radio, porque es un medio maravilloso, que a mí me flipa, me flipa y es, yo creo que tiene muchísimo que ver con el doblaje, con las voces, con, con, y luego la parte, la música, que a mí me ha salvado la vida, por ir siempre de la mano con ella, e intentaré llevar hasta el final, y bueno, el doblaje, básicamente es eso, todo lo que, todo lo que he hecho en mi vida, y bueno, siempre he tenido mis grupitos de música, también, es un poco ya en el lado, lo más, pues eso, de mis aficiones y tal, siempre me ha gustado dar conciertos y tal, ahora llevo un tiempo en que, tampoco estoy locando tanto, pero siempre me ha gustado tener mis bandas, y eso, toco el piano, toco la guitarra, toco la percusión, soy cantante, siempre he intentado desarrollarme un poco también, por ese lado, ¿no? Lo típico que hay cuando eres pequeño, te dice, no hagas esto que no pasa, no más de ello, pues nosotros hemos hecho lo peor, músico, y actor, o sea, pero bueno, yo que sé, eso no lo eliges, te levantas un buen día, de repente ves una cosa que te flipa, y no lo puedes evitar, y al día siguiente lo estás haciendo, sin plantearte, ni lo que te vaya, visitas, yo sería así, a mí el corazón me lo arranca, y bueno, Yama también tiene mucho que contar. Pero espera, que te estamos viendo en un anuncio de toque, espera, es lo que tienen las tecnologías, ¿sabes? Un anuncio de toque, de Alex Audinos. Ese era él, ese era él. Ese, 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 que lo ponen, que lo ponen, por Dios. Oye, uno que tiene, que no tiene pinta de Yonky, ese, 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 ese. Gracias y buenas noches, adiós. Ahí, le he visto que rápido, ole, ole, gracias. No pongan lo mío, eh. No voy a ocurrir, he hecho teatro también, estoy preparando también el alumno de teatro, pero que todavía está ahí festándose, he cantado en muchos grupos y actualmente busco grupo de metal a poder ser. A ver si me puedo retirar, haciéndome estrella del rock. Bien. No, no, habla, habla. Habla. Ha hecho de algo, ha hecho un montonazo de obras de teatro maravillosas, ha ganado dos premios de mejor actriz, dos años seguidos, ha hecho de todo. ha presentado, cuéntales, lo que has ganado, lo que has ganado, lo que has ganado, lo que has ganado. La actriz reparta, el año siguiente, la mejor actriz protagonista, interpretando a un hombre, de hecho. Guau. Guau, me lo he ido con malo. Y... No sé. Bueno, si es que todos hacemos también un poco... Muchas gracias, me acordé de una cosa que hacía hace mucho tiempo. Venga, dale. Esto que decía, no os perdáis las aventuras de Ed, Ed y Ed y solo en Cartoon Network. Y cerró porque...